Hola, soy Lesslie, soy mexicana, nací en Texas, pero sí, estoy en Corea para estudiar un poco el lenguaje. Mi hermano vive aquí, también quise visitarlo, pero hay muchos que me gusta de Corea. La cultura es increíble, la gente es muy linda, te ayudan con todo. Tiene la comida fabulosa aquí. El kimchi, una de las cosas favoritas también. Bueno, gracias, bye.